qué tal amigos bienvenidos a mi canal airgun 507 en esta ocasión he vuelto con un vídeo de cacería de palomas así que sin más preámbulos procedamos a verlo aquí podemos ver el primer objetivo así que me tomo mi tiempo y apunto bien el disparo fue muy bueno y vemos la cámara lenta podemos apreciar que el retículo siempre tiende a distorsionarse es por la vibración que ocasiona el disparo y entonces el celular mío no tiene estabilizador de vídeo y por eso sucede este fenómeno aquí vemos este disparo ya en cámara lenta aquí vamos con el siguiente objetivo un disparo espectacular aquí podemos ver dos palomas juntas fue un buen combo la otra no se fue así que aprovechamos hicimos el tiro ya cargue y la ubique ella le di un tiro en un punto que no fue vital y aunque voló cayó a unos pocos metros como a 6 metros más o menos 7 metros y la pude recuperar aquí podemos ver otra con un tiro muy bueno a todo el pecho aquí podemos ver otra con un tiro muy bueno a todo el pecho aquí vemos una que corrió con mucha suerte presten atención el tiro pegó en toda la rama porque trate de apuntar a la cabeza pero se quedó un poco abajo el tiro y pegó en la rama aquí vemos otra con el mismo caso en particular pegó en la rama el disparo ella voló y quedó en otra rama arriba pero las hojas no me dejaban ver la busqué y en ese momento pasó la brisa y pude verla así que procedí a cargar el rifle ya que es monotiro le hice el disparo pero de igual forma no la pude impactar y se fue aquí coloque los dos vídeos en cámara lenta para que apreciaran corrió con mucha suerte la anterior todavía tuvo más suerte porque esto no logré tocarla esta por lo menos la arranque algunas plumas y bueno ya esta viene siendo la última fue un buen tiro a todo el pecho ahí hubo algo de brisa por eso tuve que esperar a que se calmara bueno amigos esto fue todo aquí les dejo una imagen del rifle con el adapter y el teléfono puesto para que apreciaran la retícula yo hice un vídeo de cómo fabrique el adapter voy a dejar un enlace al final de este vídeo para cualquiera que desee hacer uno pueda ver el tutorial y bueno aquí están las siete palomas en esta ocasión encontré todas las palomas que tire y bueno mi rifle un benjamin maximus 177 el calibre y una mira mantis 4 a 12 por 40 2 Gracias por ver el video.